Nuevamente como en el mes de marzo de 2020, de la mejor pista de patinaje de carrera del país a la casa, es el cambio de escenario que asumen atletas, padres y entrenadores de CINFOX, quienes buscan incentivos para mantener la preparación y su forma deportiva durante este tiempo de aislamiento social por el coronavirus. Tal es el caso de Elis Pereiro Gil, que en su casa diariamente cumple con el programa de preparación concebido por su entrenadora, el cual incluye ejercicios técnicos, físicos y bicicleta. Alix, medallista en versiones precedentes de los Juegos Escolares, la pandemia le tronchó sus aspiraciones de escalar a lo más alto del podio en abril del pasado año. Sin embargo, con el apoyo de sus padres y su voluntad desde casa continúa su preparación para poder cumplir sus sueños. Cuando vuelva a la pista, sin abril próximo, se efectúan los Juegos Escolares. El año pasado, el objetivo mío era quedar de primer lugar en todos los eventos de los escolares. Y por el día de la COVID nos encerraron y me mantuve haciendo ejercicio en casa. Este año tengo los mismos objetivos, pero de nuevo volvimos a la rutina anterior. Y me mantengo siguiendo bicicleta, rutinas, abdominales, ejercicios técnicos. Gracias a mi entrenadora que hizo un grupo en Guarizá y nos envía las rutinas de los entrenamientos todos los días. Aquí desde casa nosotros apoyamos a la niña para que logre sus metas. La meta de ella es quedar campeona nacional escolar. Como el año pasado también le tronchó el COVID, este año parece que va por el mismo lugar. Pero aquí apoyándola a ella en todo, la familia completa. Después de la Habana sin focos en la provincia con mejores resultados en el patinaje carrera. Preservar esa condición figura como meta de atletas y entrenadores en el territorio. Ese es el principal incentivo para Liz y otros deportistas de la provincia para desde casa cumplir con las orientaciones de sus entrenadores. Desde Cienfuegos, para el nutrición social deportivo, Primitivo González.